Aunque se desaceleró un poco en mayo y también en la primera quincena de junio, la inflación se mantiene muy arriba en la Argentina, siendo una de las más altas del planeta. Pero como este país está en el mundo del revés, las rentas en los shopping subieron un 15,4 interanual en abril y como si fuera poco, en los 24 partidos del Gran Buenos Aires aumentaron un 185,3% con relación a igual mes del año anterior. En la región norte que integra Corrientes, el incremento fue del 145,1%. El otro dato que sorprende, el consumo en los supermercados y mayoristas crecieron hasta 7,3%. The New York Times, uno de los diarios más prestigiosos y poderosos de la tierra, se sorprende con el fenómeno argentino. Alta inflación, pero restaurantes llenos. Algunos opinan que los argentinos sienten la urgencia de deshacerse de su moneda antes de que pierda aún más valor. El fenómeno no es solo en Buenos Aires, en Corrientes no se trata de un viernes o sábado cuando la gente sale masivamente. Ahora los domingos por la tarde, las cafeterías de la ciudad se ven repletas de personas que llegan para merendar. Aunque pocos lo entiendan. A partir que se declaró el fin de la pandemia, la vacunación contra el COVID-19 se derrumbó a la mitad. El desplome de la cobertura inmunitaria también arrastra a otras enfermedades. Desde que la Organización Mundial de la Salud dio por terminada la alerta por el coronavirus, el promedio de dosis aplicadas en el país pasó a ser apenas de 4.455 por día. El descenso a casi la mitad actual se da en un contexto en el que 33 millones de argentinos deberían aplicarse ya un refuerzo, según datos del gobierno. La reacción de la población a la ola de contagios que ocurrió durante el último verano tuvo marcas que oscilaron entre las 80.000 y las 100.000 vacunas diarias. Pero la actualidad representa una caída superior al 95% en las dosis administradas. El Ministerio de Salud de la Nación irá a buscar gente a los barrios para que se vacune. Mediante la habilitación de postas itinerantes y bajo el lema alusivo, la posta es vacunarse. Corrientes deberá preparar su operativo. Después de muchos años, tal vez varias décadas, el histórico veraniño de San Juan coincidirá en fecha y en temperatura. Mañana 24 de junio se celebran las festividades de San Juan Bautista en Corrientes y justamente el termómetro en pleno invierno marcará 30 grados como también en sucesivas jornadas. Mañana sería la fecha en la que se produce el solsticio de invierno en el hemisferio sur. El veranito o veranillo de San Juan es un fenómeno meteorológico que se produce en América del Sur y en América Central. Durante algunos días se registran condiciones atípicas para un mes invernal. Los frentes fríos subantárticos no logran subir hacia el norte, provocando que las temperaturas alcancen valores altos para la época del año. Esta vez calzó justito. Foto infraganti de un cazador de noticias captó el preciso momento en que un móvil policial hace de remis a familiares de algún uniformado. Ocurrió hoy por la mañana sobre calle San Juan, casi 9 de julio. Desde que aparecieron los celulares con cámaras, hay que tener mucho cuidado en lo que se hace, sobre todo con vehículos oficiales. Ahora te escrachan y no vaya a ser que te denuncien por peculado de uso. Un delito que después que acusaron a dos exgobernadores por utilizar el avión sanitario para compromisos familiares y partidarios y no tuvieron condena, prácticamente no existe. A pesar que integra el Código Penal Argentino en Corrientes, usar propiedad del Estado para fines personales no es delito según fallos del Poder Judicial de la provincia. Los jueces y fiscales en Corrientes tienen su propia interpretación. La ya emblemática causa terrenos que destapó la olla de uno de los nichos de corrupción de la historia de Corrientes, avanza a fuego lento. Y quién sabe para las fiestas de fin de año, el caso termine de cocinarse. Las irregularidades en la comercialización de parcelas ubicadas sobre la ruta provincial 43, camino a Santa Ana de los Huácaras, se convirtió como el eslabón encontrado. Que une una maraña de choreos de propiedades privadas y del Estado correntino, con vínculos en el interior provincial y en los magníficos esteros deliberados. Semanas atrás se filtraron chats por WhatsApp entre la prófuga Teresa Vázquez, la abogada Virginia Aquino, donde también interviene el fiscal de cámara Gustavo Schmitz. Y además en otras conversaciones aparece Carolina González, esposa de Iván Bordón, quien también es abogada. El fiscal Schmitz siempre diría que Teresa Vázquez lo estafó. Asimismo son charlas donde planifican con la falsa escribana y fugitiva de la justicia, el loteo y la venta de terrenos apropiados ilegalmente. Hasta se mandan fotos de las parcelas y hablan de hacer correcciones en escrituras. Asimismo, acuerdan realizar poderes irrevocables y arreglan confeccionar los boletos a nombre de terceros y que se los inscriba posteriormente en el registro de la propiedad inmueble, para luego transferirlo a los compradores. Queda claro que las maniobras tienen el aval de funcionarios públicos y que lo que se negocia son terrenos que no les pertenecen. En las comunicaciones aparece el nombre de Narciso Santín Tofoletti, ahora ex director de Catastro, que estuvo detenido por esta causa. Lo llaman de Tofo. También están involucradas inmobiliarias. Surge en la conversación un reenviado con el nombre de Marina Silvia López y su número de DNI. Carolina González le advierte a ella que no se le instale y le venda la parte de donde sacan los lotes. Y al parecer, el otro grupo no tiene que saber qué hacen con lo que a ellos les corresponde. Todas las maniobras se concretan como si anduvieran panchos por su casa. Y lo más extraño aún es que estos chat figuran en el expediente y casi certifican quienes realmente constituyeron una verdadera asociación ilícita. Pero por ahora, ni la fiscalía ni el juzgado pueden cerrar el círculo. Bastante raro, porque en realidad pruebas verdaderamente sobran. Este sábado habrá una mínima de 16 grados y una máxima de 28. Mientras que el domingo la temperatura rondará entre los 21 y 30 grados. En ambas jornadas, el cielo estará parcialmente nublado. Clima de verano durante el fin de semana en corriente. No te pierdas este domingo otra entrega de Sueños de Música por TV Tarahui. A través de su canal de YouTube y sus cuentas de Facebook e Instagram. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!